Continuando con el curso de Agua Fuerte y Agua Tinta Menos Tóxico o Sostenible, vamos a ver en el rato de hoy como morder la placa de aluminio con morriente salino, recuerde que el morriente salino lo preparamos con zumpato de cobre 75 gramos, cloruro de sodio 75 gramos y cada uno disuelto en 500 mililitros de agua, otros compañeros, artistas, docentes recomiendan otros tipos de porcentajes en las fórmulas, e igual son válidas, pero yo considero que esta que estoy recomendando es una fórmula que ataca muy suave en la placa de aluminio y deja unas líneas muy delgadas, muy finas, con mucho carácter, buena profundidad para el surco y retener la tinta, entonces ya ustedes analizan cual es la intención al momento de hacer el agua fuerte, si quieren unos surcos muy gruesos, muy profundos, solamente le agregan más cantidad de sulfato de cobre y cloruro de sodio a esta, el porcentaje de agua, recuerden el mordiente que se preparó con anterioridad, cada parte se disolvió por aparte y a las de 24 horas se unieron para evitar riesgos de toxicidad, se rotula por favor para que sepamos con que estamos tratando y miren el color, color verde que se obtiene después de agregar la sal, vertimos suavemente, sin salpicar, dentro de un recipiente, acá ya tenemos la placa dibujada, esta es el estado en que requiero para darle los oscuros más profundos, le voy a dar promedio de 20 minutos porque está un poco frío, si fuera un día caluroso le daría 17 minutos, por detrás ya está protegida con contact, a usted le explique que era con cinta TESA y le coloque una tinta cinta, desmascarará los bordes para protegerlos, se sumerge y con el cronómetro del reloj, del celular, le vamos a dar los 20 minutos, esto no hay problema, lo pueden tocar, pueden estar tranquilamente en sus casas trabajando, no hay inconveniente de que esto sea tóxico, como pueden observar el mordiente va atacando la lámina donde destapamos a través de la línea del dibujo los surcos, entonces el mordiente se mete en los surcos y empieza a grabarla, este seguimiento que ustedes ven no puede ser arrojado de la alcantarilla, debe ser recolectado y almacenado de forma diferente, nunca tirado la alcantarilla, se puede hacer pátinas para escultura o hacer alguna otra función en el arte pero no arrojarlo en la alcantarilla y así suavemente lo vamos haciendo durante 20 minutos que dura el proceso del primer estado, recuerde que tenemos que hacer este momento que estamos haciendo, repetirlo hasta 10, 12 veces, ya han pasado los 20 minutos, observen la sedimentación que va ocurriendo, esto es debido a la electroquímica que sucede al tener contacto el sulfato de cobre y el plururo de sodio con la lámina de aluminio, este cobre que va surgiendo es el que les digo que no pueden ser arrojado al alcantarilla, hay que ser almacenado, entonces después de esto vamos a pasar a enjuagarlo con agua tibia y a colocar el desoxidante, pues ya una vez una vez sacada de la placa del mordiente le agregamos el desoxidante como les he explicado anteriormente en otro video, le agrega un poquito de desoxidante y esto hace que el mordiente no se continúe atacando los surcos de la lámina, se enjuaga por todos los surcos hasta que no quede el residuo de desmordiente, con agua caliente se enjuaga, se seca rápidamente, vamos a escurrir un momentito, se seca rápidamente con toalla, se seca rápidamente con toalla de cocina o con servilleta o papel periódico, ahí ya va surgiendo la imagen, a continuación vamos con el mismo barniz que estamos utilizando y con diferentes formas de pinceles, planos, redondos, vamos a aislar las partes que ya no queremos que el mordiente actúe, entonces por ejemplo, parte de las falanges con mucho cuidado, por eso requiere pinceles redondos que generen punta, mucho cuidado, y una vez hemos aislado todas las áreas que no deseamos que siga actuando el mordiente, entonces volvemos e introducimos la placa para otro barniz, y a este le podemos dar 12 minutos, hay partes donde, observen acá, que se generan como unos blancos más grandes, o acá, y si nosotros no podemos cuidar, eso se va a generar una calva, una calva es como una piscina, donde va a haber un gran hueco, pero como no hay textura que amarre la tinta, pues entonces no nos va a salir en la estampa, entonces es mejor evitar esas espaldas. Acá estamos haciendo el proceso de agua fuerte, ya más adelante haremos el proceso de agua tinta, y así sucesivamente se aplica a toda el área. Una vez terminado de reservar las áreas que no deseo que se me sigan atacando por la acción del mordiente, entonces vuelvo y lo llevo al baño para darle otro de aproximadamente 12 minutos, y ya después determino si sigo tapando áreas o si sigo dibujando.